Bueno, creo que ya tenemos enlazada a nuestro testimonio, Reina. Sí, así es. Muy bien. Pues miren, ya tenemos ahí el testimonio. Terminando ahorita la receta, háganme esta receta. Es bien importante porque tenemos el maíz, tenemos la masa. Es muy rico el calcio este chile atole. Háganlo en casa, de verdad que se van a sentir muy, muy bien. Y bueno, ya le damos la bienvenida aquí a este extraordinario testimonio que se llama Reina. Bienvenida, Reina. Hola, buenos días. Bienvenida. Y mira, cuéntales a todo el público, sabemos que eres un gran testimonio. ¿Cuál fue el motivo por el cual llegaste a la consulta? Pues mire, yo tenía como desde el mes de octubre que me dolió mucho un pie y me llevaron al doctor y me sacaron una resonancia. Me dijeron que tenía tres hernias, tres hernias y me dijeron que tenía que operarme. Tiempo atrás también ya me habían operado de un quiste muy grande, por cierto. Y ya hace como un año de eso que me habían operado y ya me volvieron a, me volvieron a retoñar. Me volvieron a retoñar, me habían dicho que eran muchísimos que traía en la matriz. También ese era otro problema que yo traía. Y este, yo le comenté a mi hermana sobre de la fernia. De la fernia le comenté y me dijo que no me preocupara, que no me dejara que me operaran porque me iban a operar. Y este, me dijo aquí están unos doctores de vida y naturismo, dice que son muy buenos, dice yo los oigo en la radio. Dice, ¿por qué no vienen? Yo estoy allá de Michoacán. Y este, me vine y este, y yo no podía caminar porque ya, este, ya los nervios como que los había hecho bola y todo eso. Y fui ahí con ustedes y me recibió el doctor Alberto y él me hizo una alineación que en ese momento pues yo sentí muy a gusto. Y ahí me dieron este tratamiento para, les platiqué todo mi problema que traía de, de quise, de, de la columna, de, de la fernia, de todo. Y entonces este, ya me empezaron a tratar, dieron tratamiento. Y desde el primer día que empecé a tomar, pues sí, la verdad me sentí muy a gusto. Y ahorita ya no me duelen las fernias, ya. Bueno, este, estoy con el, el doctor Chuy y él me está tratando ahorita sobre de las, la fernia. La mera verdad ya no me duele. Y de los quistes, cuando empecé a tomar el tratamiento, empecé, este, me vino mi regla y a mí me venía muy fuerte. Este, duraba hasta a veces 15 días. Este, con mucho dolor. Y ahora ya que, que me vino mi regla ya no, empecé a arrojar de primero, empecé a arrojar este, muchos, este, como carne, este, molida, como pedazos de carne. Y muy negro y todo y ya esa vez que me, me bajó mi regla ya normal, ya no me da dolor, ya no, este, aún sigo arrojando así como pellejito. Pero ya, ya no, ya no siento nada de dolor. Yo les recomiendo que, que vayan, que vayan ahí porque sí, también la verdad, sí, me, me siento muy bien con el medicamento. También me ayudó mucho en mi, en mi sistema digestivo. ¿Cuántas veces evacuabas antes y cuántas veces evacuas ahora, Reina? Este, pues yo a veces nomás, este, era una, antes era una vez, este, al, al día y yo sentía que, que, que estaba bien. Pero ya ahora que voy, este, hasta a veces cinco veces al día, pues ya me siento muy bien. Me siento hasta yo, me dicen que hasta me veo mejor porque ya, este, la cara ya se me miraba muy triste, de que yo ya no aguantaba el dolor de mi, de mi, de mi, de mi cernia y también de cuando me, llegaba mi regla muy mal que me ponía y ahora ya no. Eso, ¿cómo estabas menstruando antes y cómo estás menstruando ahora con el tratamiento naturista? Ah, pues este, ya es menos, antes era muchísimo, incluso usaba hasta, hasta pañal porque ya no me, las toallas que, que muy buenas que salían que de noche y todo eso. No, ahora ya no, ahora ya, este, antes, antes eso es lo que, que usaba hasta pañal, pero ahora ya no, ahora ya no, ahora ya no más son, ahora ya fueron nomás tres días. Y, ¿cómo te sentiste con la alineación que te hizo Alberto Ramírez? ¿Cómo te sentiste en esta alineación porque llegaste con muchísimo dolor y cómo te sentiste después de la alineación que no podías casi ni caminar? Ay, pues no, pues empecé a meñear el cuello porque yo no podía ni meñear el cuello, tenía que voltearme toda para, para voltear, así que me hablaban. No, ahora ya no, en ese mismo instante cuando él me hizo la alineación, este, yo no salí caminando bien porque ya no podía caminar. Caminaba, caminaba con mucho dolor, este, mi mamá y mi hermana me llevaron y, y ellas así, yo atrás de ellas porque no, no podía caminar. Y ya cuando salí, hasta ahí iba, iba hasta enfrente de ellas, ya ellas iban atrás de mí, de que, de que también caminaba allá. Qué maravilla, y sobre todo, algo muy importante, ¿desde dónde nos visitas? Yo vengo desde, es Michoacán. Michoacán, ¿cuántas horas haces para llegar al consultorio? Este, pues, yo vivo ya en Michoacán, pero como aquí tengo mi mamá, yo me vine para, para acá con ella en lo que estaba en el tratamiento. Pero de aquí, de aquí donde vive mi mamá, al consultorio, hago como dos horas. Imagínense, sobre todo con esa voluntad inquebrantable de que cuando uno quiere, se puede. Hay personas que viven en la otra cuadra, en la colonia de al lado, y se les hace difícil llegar al consultorio. O a cualquier lugar, no lo del consultorio. O a cualquier situación, la complicamos nosotros, cuando realmente es muy fácil, y sobre todo cuando hay voluntad, es lo más importante. Pero mira, yo creo que ahorita, por la hora, me parece que nos vamos a ir al corte. No nos cuelgues, Reina, por favor, porque está muy interesante el testimonio que nos estás dando. ¿Qué les parece? Vamos al corte, regresamos aquí a su programa. Vida y Naturismo. Continuamos con nuestro programa. Adelante, Janet. Así es. Mire, es muy importante que escuchen ese testimonio, porque eran unas hernias lumbares, que prácticamente tenía muchísimo dolor, y también la menstruación muy oscura. Cuando una menstruación está muy oscura, es altamente peligroso, porque toda la sangre está contaminada, está tócrica, está envenenada, está baja en oxígeno, y eso es altamente peligroso. Y sobre todo, Reina, cuéntales a las personas qué comías antes y qué estás comiendo actualmente con tu tratamiento. No, pues, es muy importante la alimentación, porque, pues, sí, uno se va a lo básico, que es el huevo, la carne, del pollo, de res, de puerto. Y, pues, realmente uno piensa que, o comer verduras, pero no, no tanto. Este, y ahora, pues, ahora que estoy comiendo así que más verdura, agua, licuados, este, jugos, este, pues, sí, ya me siento a diferencia. Qué maravilla, de verdad que hay mucho por hacer, sobre todo, que se puede empezar a corregir todos los quistes, todos los dolores, todo es un proceso solamente de una intoxicación. Y una última pregunta, ¿qué te, cuando ibas con los médicos, qué te recetaban los médicos, qué te decían, qué, cuál era su tratamiento que, que se puede, se podía seguir? Este, pues, sí, ellos siempre me, me recomendaron las pastillas anticonceptivas, puras hormonas, este, que con eso se me iba a, a retirar, que se me iba a quitar los, los quistes. Entonces, este, yo un tiempo sí estuve tomando, pero yo sentí, me sentía muy mal, también la verdad, me sentía muy desesperada, este, se me venía peor la, la regla. Este, duraba muchísimo más tiempo con, con la hemorragia. Entonces, yo suspendí, yo, eh, realmente les decía, sí, sí me lo estoy tomando, pero yo suspendí el medicamento, este, y ahora que, que estoy tomando los jugos, y los peces, y todo eso, y dije, no, esto sí no lo voy a suspender, porque yo, la verdad, yo siento, que con esto sí me voy a, a componer. Totalmente, sí, porque antes sí tomaba, este, las pastillas, pero yo cuando veía que ya, que mi cuerpo ya la rechazaba, porque, pues, ya era demasiado, es cuando suspendía ya el medicamento. Y me decía, no, es que se van a, se van a ser pequeños, se van a, este, se van a reducir el tamaño, y luego se van a, se van a, los vas a arrojar, pero no, yo duré muchísimos años, este, con los quistes, Incluso, pues, me, me operaron de uno, por no saber, me quitaron uno, uno, varios, este, pero, ya cuando fui a mi siguiente cita, me dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Ahí los traes, y traes más, o sea, en vez de, de que se disminuyera, me quitaron uno, pero ya traía más, y ahora, este, pues, ya, la mera verdad, ya están en el estómago, me duele. Ni se me inflama, este, ni nada, pues, ya, yo siento que, que sí, ya los, los arrojé, porque, esta vez que, cuando empecé a tomar yo el tratamiento, este, empecé a arrojar, y vi que, pues, que sí, los arrojé. Exactamente. Y es que, como dice el maestro Shaya Michal, no solamente es con un medicamento, es todo un tratamiento naturista, todo lo que estás comiendo, no solamente a base de hormonas, que perjudicamos y empeoramos totalmente el problema, sino realmente es la conciencia de la alimentación, que hay que hacer cambios, hay que hacer la alineación de la columna, y con Alberto Ramírez, allá está en Tonalá, ahí se dan masajes quiroprácticos, y realmente empiezan a desintoxicar profundamente lo que es el sistema digestivo, que es la raíz de todos los malestares en potencia, sobre todo, y qué le recomiendas a toda la gente que te esté escuchando, que sí se puede. Pues sí se puede, porque yo tenía mucho tiempo, y ahorita tengo, no tengo mucho, tengo como un mes, un mes y diez días, y la mera verdad que en tanto tiempo los doctores, en cinco años que anduve tanto con doctores, y con uno y con otro, y ahorita en un mes y diez, pues siento la diferencia. Y la mera verdad, sí, les recomiendo mucho que vayan con el doctor, con ustedes, con el doctor Alberto, con el doctor Jesús, porque, pues sí se siente la diferencia. Perfecto, pues te agradecemos muchísimo, Reina, por este hermoso testimonio de cinco años de molestia, a mes y medio punto de tratamiento, es mucha la diferencia, de verdad que te agradecemos mucho, mucho tu testimonio, danos por favor tu teléfono, para que te hablen, para que corroboren el caso, para que vean que hay muchas alternativas que se pueden corregir con naturismo. Sí, este, mi teléfono es treinta y tres, no, digo treinta y nueve, treinta y nueve, treinta y nueve, treinta y ocho, dieciocho. Perfecto, pues muchísimas gracias, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo, y gracias por este hermoso testimonio, y a continuar, porque vienen, siempre vienen cosas mejores. Sí, muchísimas gracias, y pues a ustedes más que nada, porque Dios los puso en el camino, y pues me llevó más que nada hacia ustedes, y uno siempre se va pues con el medicamento para que más rápido se depure, pero nada más son calmantes, y ustedes sí van pues a problemas que uno tiene. Exactamente, hay que ir a la raíz, no hay que engañar el cuerpo solamente con medicamentos, sino a la raíz del problema, por eso la gente está toda enferma, cinco, diez, quince, veinte años, treinta años enferma, ¿por qué? Porque no se cura, solamente se engaña el cuerpo con pastillas, y es un engaño total al sistema nervioso. Sí, así es. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, un abrazo fuerte, y estamos en contacto. Sí, está bien. Gracias, y bueno pues, de verdad, hay muchísimo por hacer, de verdad, hay tantos remedios que se pueden manejar, para eso le recomendamos, para los quites en los ovarios, le recomendamos mucho el jugo de la toronja, licuado con nopal, con joconofcle y con sábila. Jugo de toronja, nopal, joconofcle y sábila. Pero qué mejor que aquí tenemos en la cabina a una experta de expertas, que es mi mamá, que realmente ella me ha enseñado muchísimo a través del naturismo, porque yo siempre la veía con plantas medicinales, con plantas donde tenía cola de caballo, que tenía la gobernadora, que hacía baños de asiento, siempre la veía yo haciéndose su tónico de azo, siempre, siempre la veía yo, y ya después me cayó el veinte, porque realmente hacía todos esos tratamientos, y sobre todo, mamá, cuéntanos, cómo, cómo sí se puede a través del naturismo, a través de un embarazo, pues los últimos tres meses de embarazo que realmente fue a través del naturismo, cuéntanos a todas las personas, porque muchas personas creen que el naturismo solamente es para ciertas enfermedades, pero no es para toda la vida. Diana, bienvenida, bienvenida, mamá. Claro que sí, Yanel, mira, por ejemplo, para todas esas enfermedades que presentamos las mujeres, en la vagina, en quistes, en ovarios, en todo eso, es muy bueno la baños de asiento, baños de asiento con Santa María hervir, poner una olla a hervir con Santa María, caléndula y árnica, se hace un té y no se le quitan las hierbas, se le vacía en una tina y nos sentamos, se sientan y que llegue el agua al ombligo, esa es una maravilla, y si le agregan unas dos o tres cucharadas de vinagre de manzana, es una maravilla para cualquier infección de la vagina, matriz, ovarios, eso todo va a ayudar, y también los lavados intestinales, eso es una maravilla, ¿por qué? Porque limpiando el intestino vamos a dejar, a sacar todo lo que es tóxico, toda la acidez que tenemos, toda la acidez que tenemos en el cuerpo se va a la sangre, entonces si no quitamos la acidez en el intestino, siempre va a haber mucha acidez que nos está afectando todos los órganos, y principalmente por ejemplo nosotras pues en pecho, en matriz, en ovarios, y en todos los órganos, porque la sangre recorre todo nuestro organismo, entonces son muy buenos esos baños de asiento, y no digamos los colónicos, de verdad, yo a veces realizo los colónicos ahí en el consultorio de donceles, y es una maravilla, me da gusto cómo va sacando la persona tanto, tanta cosa, tanta acumulación en el intestino, que de verdad, todo eso es una acidez que está atacando tremendamente nuestro organismo. Pero efectivamente, yo les digo a todas las mujeres, las mujeres debemos de tener mucha higiene, ¿por qué? Porque la vagina tiene que estar limpia, no tiene que oler mal, como decía también la señora Reina, que al principio arrojaba hasta pedazos así como de carne, no es carne, es todo este, la acumulación de toxinas que están en la vagina, en matriz, entonces todo eso se corrige con este baño de asiento, y también lavados intestinales, intestinales, lavados vaginales con el carbonato, un litro de agua, dos cucharadas de carbonato de sodio, y hacerlo diario, diario, diario. De verdad, una mujer no debe oler mal, porque si hay olor, hay infección, y si hay inflamación y hay dolor en la menstruación, hay infección, entonces todo eso combatirlo con los lavados colónicos, lavados intestinales y lavados vaginales. Y todo eso, pues vamos a tomar en cuenta que desintoxicando nuestra sangre es una maravilla. Y atendemos todas sus preguntas, llámenos por favor al consultorio, al centro matriz, que estamos en el 33, 34, 16, 7, 7, 33, 34, 16, 7, 7. Ahí la orientadora Yanet Ramírez les va a orientar, les va a ayudar con una consulta, con un remedio, con una orientación. Está también la doctora Marlene, que aquí también está atendiendo a todas las personas que llegan desesperadas a veces porque ya pasaron por un médico, por un hospital, ya se recorrieron muchos lugares y no hay sanación, no hay una buena orientación. Pero está Marlene, está Gabriela, está la orientadora Yanet Ramírez, que los espera en el centro matriz, repito el teléfono, 33, 34, 16, 7, 7. Y pues estamos a sus órdenes. No sé qué quieras agregar también más, Yanet. Así es, aquí los esperamos en calle Donceles, calle Donceles, número 2026, en la colonia Jardines del Country. Estamos entre Circunvalación y Ávila Camacho, donde antes era la gran fonda, la famosa gran fonda a espaldas. Aquí los esperamos con muchísimo gusto. Y nuevamente, como bien lo dice aquí mi mamá, es el 33, 34, 16, 7, 7. Yo creo que estamos al corte, ¿verdad? No, todavía no, pero este, sí. Ok, vamos al corte, Yanet. Vamos al corte y regresamos aquí a su programa. Vida y Naturismo con más preguntas y más remedios y muchas recetas deliciosas. Gracias. Gracias.